Calama continúa en su camino de ser una ciudad amiga de los deportes. Es solo cosa de ver cómo los loínos salen a correr, andar en bicicleta y otras disciplinas para mantenerse en forma. Por esto, el 6 de octubre, la Ceremi de Deportes realizará un encuentro con las diferentes instituciones ligadas al deporte en la ciudad, para conocer más de cerca sus aspiraciones y mejoras en pro de la práctica deportiva. Nosotros como Ministerio del Deporte ya desde bastante tiempo hemos estado realizando diálogos territoriales en diferentes comunas para que el mundo del deporte también pueda dialogar y opinar respecto a lo que es el deporte en estos momentos. Por lo tanto, nosotros estamos en una instancia de visitar las comunas para invitar a toda la comunidad que sea partícipe de estos diálogos, que es un sello muy importante dentro de lo que es el programa de gobierno de nuestra presidenta. El encuentro se realizará este 6 de octubre a las 18.30 horas en el Colegio Instituto Bispo Silva Lezaeta, instancia donde también participará la Asociación Atlética de Calama, quien busca potenciar la ya clásica cancha roja y el deseo de la creación de su centro de alto rendimiento deportivo. Que esto realmente es un hito, que nos hayan considerado a nosotros en la reunión que tenemos el próximo 6, que se nos haya considerado a nosotros como deportistas, como instituciones deportivas, que se nos haya considerado para el tema deportivo, para la ley del deporte, realmente es primera vez desde que yo fui atleta hace unos años atrás. La invitación está hecha para todas las instituciones que buscan potenciar y entregar más oportunidades a los deportistas del LOA y, quién sabe, convertir a la provincia en el centro del deporte en el norte del país.